Ahí está el gurí Martínez y Juanpi Giannini. El gurí había logrado la serie más rápida, por eso partía desde la cuerda. Y el de salto por afuera. Linda lucha. De entrada sacaba un metro a favor, pero tenía que levantar para hacer esta maniobra, Juanpi. La de la tijera famosa. En esta segunda o primera curva, como le gusten, de Paraná. Y después iba a venir el momento de la polémica. Fíjense. Finalmente, Giannini llegando al sector de frenaje. Se va abriendo el gurí, que lo engancha y termina impactando de una manera muy fuerte y preocupante. Sin consecuencias físicas para el piloto, sí para el auto. Por supuesto, aquí a bordo, la situación que analizábamos recién. Y que los comisiones deportivos decidieron dejar pasar. En definitiva, sin tomar ninguna medida en contra del gurí Martínez. Situación que particularmente comparto. Pero ahora cada uno tendrá su punto de vista de esta situación. ¿No? Me parece que lo del gurí Martínez es que dejó mucha tela para cortar. Y, como vos decís, no estamos para nada de acuerdo. No, bueno. El tema... ¿Cómo querés que empecemos? Bueno, yo te doy mi punto de vista y después digan ustedes lo que quieran. Yo no lo hubiera sancionado, me parece bien no sancionar al gurí Martínez. Por supuesto que el único que puede evitar esta situación y este desenlace es el gurí. Porque es el que genera ese toque. Pero es, de alguna manera, una de las dos opciones que tiene un piloto cuando está peleando por una maniobra. Porque si el de adelante intenta abrirse demasiado, como lo hizo Janine en ese lugar, uno tiene dos opciones. Y esto lo hablan los mismos pilotos, entre ellos y en las reuniones. Tenés dos opciones. O levantar y poner en riesgo la posibilidad de perder la carrera y hasta perder otras posiciones en la recta siguiente. O de dejar el auto puesto, buscar lo más que pueda, ir al límite, como hizo Martínez. Y, bueno, si viene un contacto, viene el contacto y termina lo que termina. Yo lo veo desde ese punto de vista. Si ustedes ven la línea blanca del centro de la pista, van a darse cuenta que los dos venían a la derecha de la línea blanca. Los dos. O sea, no venía uno por la izquierda y otro por la derecha. Los dos venían a la derecha de la línea blanca. Cuando termina casi de pasarlo, en un, yo diría, 90%, Giannini al gurí Martínez, casi un 90%, viene la curva y en el momento que viene la curva, lógicamente, con el 90% pasado, haces la curva, tenés que hacer la curva de la izquierda. Pero, allí hay dos alternativas. El que viene atrás, o le pega un toquecito y a otra cosa, como pasó, o, en definitiva, el que viene atrás, levanta un cachito y se mete detrás para seguir y esperar a una próxima ocasión. Si ves la maniobra en la reiteración, te vas a dar cuenta que el momento en el que hay toque entre los dos autos no es instantáneo. Dura más que un instante. Es la sensación de que el gurí podría haber levantado y no lo hizo. Sí, hay que frenar ahí también, ¿eh? Bueno, hay que frenar y doblar. Y él viene de cometer un error, viene de cometer un error. Mirá por dónde vienen los dos, fíjate. Los dos a la derecha de la línea. Pero mirá, ahí se abre. Toque dura, 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 toque. Mirá los de atrás, dónde empiezan a doblar los de atrás. Seguramente lo podrámos ver otra vez. Fíjate los de atrás, dónde empiezan a frenar y a doblar. Y por dónde vienen en la pista. El que va adelante. Yo creo que Giannini tenía otras opciones para doblar y seguir manteniendo la punta. Y el que tiene detrás tiene que cuidarse de tocar, porque el que toca de atrás, siempre se ha dicho. Que el que toca de atrás, de alguna manera, es culpable. Es sancionable. Sí, pero depende de las circunstancias. El movimiento hacia la derecha de Giannini, de alguna forma, es el que hace tomar esta decisión a la comisión, a la gente del comisamiento deportivo. Está bien. Yo creo que tenía otras herramientas, Giannini, para no terminar en esta situación de toque y en este desenlace. Tenía otras herramientas. Después pudo haber pasado un montón de cosas. Pero Cristian, vos venís adelante. Venís adelante, ya lo pasaste. Pero que venas adelante, no quiere decir que puedas venir haciendo zigzag. ¿No? Venís adelante. No, zigzag no hiciste. Te abrís para doblar en la curva. Tenía media pista todavía para frenar y cuidar la cuerda y cuidar la posición, como vimos todo el fin de semana. Probablemente subestimó la situación. Acá tenemos... Claro, o sea, no es para darle con todo a Giannini, no. En la primera vuelta en Paraná, de esa manera, quizá debió haber esperado un poco.